Hola a todos, hoy vamos a inaugurar la clase, las clases de Tontoland MAKUSU MAKUSUGA Aquí en el canal de Daniel Sey Grigate Tontolandia es un planeta de una estrella azul De un sistema solar de una estrella azul Y es como Saturno pero está lleno de cosas Y ahí te hacen mucho descuento, ¿sabes? Tontolandia es fantástica Bueno, ahora sí, ¡que comiencen las clases de Tontolers! ¡Me-me-me-me-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-do-a-chil! ¡Inicio! ¡Pec-mo-yo! 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 ¡Sic-a-lu-c-lu-c-an-t-u-ca! 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 ¡Sic-a-lu-c-lu-c-an-t-u-a-chil! ¡Sic-a-lu-c-u-c-u-z-u! ¡Guác-u-lo-c-o-s-ung! y y y y su color 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 Chulay, Pakaleto, Calet, Kaleucator, Pakila, Chulayco. Chulay, Pakaleto, Kikatsu, Kishisto, Mahusukara. Por cierto, los tontales son medio robots. Si, Jaleko, Kona, Kua. Telmakuso, Mahaleco. Salamalecos, Mahkula. Memito, Pavolito. Pavolito, Emito. Pipi, Picchi, Colci. Pipo, Pico. Crone, Crone. Crilino. Sustino. Kukachu. Kukachuco. Nesuco, Tachuto. Chukazu, Mimu. Chukado. Chikali, Kachuk. Krokus. Krokud. Krok. Krokulito, Krolor. Krokulito, Krolor. Reveso. Guadalajara. Chuk. Guigi, Saka. Wittzaka. Wittzaka-to. Wittzaka-tuco. Sácatelos, Mokuduco. Peppa Pig is real life. eso es mi vida en inglés pero la misma chunga qué chunga ya está ya está va claqueta claqueta conmigo con B los posteraban aquí bueno vale no puedes poner donde tú quieras pichicico ¿dónde estaban? aquí y alguna rotuladora y aquí hay y aquí van unos cuantos lápices aquí van lápices un momento un dedo un guitarreto puertos puertos chacalundas si el papá se entera de que estás feo eso de punto ¿qué hacen todos aquellos lápices aquí? ¿por qué necesitas tantos lápices? que estos tenía yo ya, ¿eh? sí, pero hay buenas no, pero no estaban allá aquests lápices ya, pero es que me asegurabas bueno, pues si fan fotos, tens allá yo que le echo dinero caro bueno bueno, ahora sí, se han acabado las primeras clases de tontoles ¡hasta las próximas! ¡hasta la próxima! eso